Si me pidieras un consejo, creo que te tendría que decirte muchas ganas de mucho trabajo, pero al final tu cuenta en una red social funcionaría un poco parecido como funciona tu página web para una marca, entonces hay ciertos requisitos que son igual de válidos. Tienes que tenerla bien estructurada para que posicione bien, tienes que tener un contenido relevante para tu audiencia. Si al final tu audiencia deja de seguirte, pierdes toda esa fuerza y tienes que ser muy constante. Es un sector que no hace más que crecer. De hecho, en los últimos tres meses sigue la evolución al alza de las búsquedas de influencer marketing en Google Trends. Y a niveles de cifras americanas, en el año 2019 vamos a cerrar casi con 80 billones de dólares invertidos.